¡Ja, ja! ¡Yay! Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? ¿No? ¿Y quién fue? ¡Cleo! 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 ¡Cleo ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Era mía para mi merienda! Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue? Como encerra Tete me quitó mi galleta Las colitas se da un chapuzón y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de dos en dos. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión y aunque te te ya quiere leer. Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con un gel de son y pelucín se danza por son. Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro. ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de cuatro en cuatro. ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan con gran decisión y creo preparar una gran atracción. Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón. ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón. ¡Hurra! ¡Hurra! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás. ¡Hurra! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos patitas de atrás. ¡Hurra! La señora cucaracha va de prisa y se trompierta Se golpeó la cabeza Cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos rueditas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos rueditas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta lo que no tiene, la durmedita hacia atrás. Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que cae un chaparrón con azúcar y turrón, que rompa los cristales de la estación. Que salga, que salga el sol de madrugada, la luna y las estrellas se van a la cama. Que sí, que no, que hace mucho calor con la gorra y el calzón, que suenen las campanas del viejo torreón. Que cante, que cante el viento de levante, los marineros lanzan las velas que no aguantan. Tan que sí, que no, que sople un montón con la fuerza de un ciclón. Aguanta si no quieres darte un chapuzón. Aguanta si no quieres darte un chapuzón. Aguanta si no quieres porque no quieres usar. Oh. ¡Oh! 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 Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas ¡Ey! ¡Ey! Y las estrellas, y las estrellas Tan alta, tan alta, como la luna Tan alta, tan alta, tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta, como la luna Tan, tan, tan alta, tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna Cinco robitos tiene la loba Blancos y neros detrás de la escoba Cinco robitos, cinco crío Y a los cinco tetita le dio Y a los cinco tetita le dio ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ay! Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco crío y a los cinco tetita les dio. Baby, baby baño, el baño de cooking, con el agua y el jabón, lavar y sonreír. La cabeza a flotar, con la espuma a jugar, las orejas a lavar, manitas a limpiar. Baby, baby baño, el baño de cooking, con el agua y el jabón, lavar y sonreír. Con la esponja y el jabón, hay que frotarse la nariz, la carita y alrededor, limpiar así y así. Los bracitos a lavar, con la esponja a flotar, los quesetes a limpiar y ahora a jugar. Baby, baby baño, el baño de cooking, con el agua y el jabón, lavar y sonreír. Baby, baby baño, el baño de cooking, con el agua y el jabón, lavar y sonreír. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza. A mi burro, a mi burro, a mi burro le duelen las orejas. A mi burro, a mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le han mandado una bufana blanca. Una burro, a mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le han mandado una pastilla. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le han mandado una fundación. A mi burro, a mi burro, a mi burro le duele la garganta y creen las orejas. A mi burro, a mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le han mandado una badía. ¡Shh! ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumpleaños! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumpleaños! ¡Hay que celebrar que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumpleaños! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumpleaños! ¡Hay que celebrar que cumplas muchos más! ¡Oh, oh, oh! ¡Cumpleaños feliz! 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 Hay que celebrar, que cumplas muchas más Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie A, 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 los aviones empiezan por la B, 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 B Y las bicis por la letra B, C, 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 C Los coces tienen C, D, 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 dinosaurio a comer La primera letra de elefantes, E Y la F de flor, huele muy bien La primera letra de gorilés, E Y grita fuerte el H, hola, 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 hola I, 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 los insectos empiezan por I Jo, jo, j y mi jarra por J K, 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 mipo a la tumba de S L, L, A y Limonada, que bien La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover la ñ de araña Puede picar otro océano Con hola, 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 hola Pepe, pepe, que divertida la piscina es Cu, 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 cuquín monta en su cual R, R, por la radio a tope S, S, serpientes hay que correr La primera letra de tomate es T Un de unicornio, sal de nariz Y verduras ricas hay que comer V, W, D Guaqui, guaqui, choqui Hallarás una X en silófono Y, 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 piega de mi yo yo La primera letra de C, O, Z Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saque a paseos y me constipo La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hey! ¡Hey! Mi cocherito lele me dijo a noche lele Que si quería lele montare en coche lele Y yo le dije lele con brazo lele lele No quiero cocher lele que me mareo lele Niña bonita lele, si te mareas lele Irás solita lele, hasta tu aldea lele El nombre de cupín que seis letras tiene La C, la U, la Q, la U, la I, la N El cocherito lele, me dijo a noche lele Que si quería lele montare en coche lele Y yo le dije lele, con granza lele lele No quiero coche lele, que me mareo lele Niña bonita lele, si te mareas lele Irás solita lele, hasta tu aldea lele Tu-tu-tu-du Tu-tu-du 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 Ja, es la hora Ya es la hora, mi cuquín, mi cuquín Abre tus ojitos, abre tus ojitos Ven aquí, ven aquí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Toma el desayuno, toma el desayuno Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Dónde te has metido, dónde te has metido Sal de ahí, sal de ahí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Vamos a la escuela, vamos a la escuela Mi cuquín, mi cuquín Vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas convencerán al pillo Para conducirle lejos del castillo Que salto tan genial Y ahí volando va a sus brazos ya Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo El castillo tomate lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y tomate también Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad Los paros del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Pagan los paros del bus entiendo en la Pagan por la pura El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 por la pura El motor del bus hace brum 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 El motor del bus hace brum 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 por la pura La gente en el bus sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la pura El claxon del bus llora bua 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 bua, bua bua, bua bua El claxon del bus llora bua 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 por la pura ¡Cleo en el bus llora bua bua bua! Y todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Y todos en el bus hacen yo te quiero Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad ¡Ey! ¡Woo! Hoy es mi primer día Vamos a la escuela Con mi tiburón y mi mochi Panta nueva Tengo muchos nervios Pero estoy feliz Quiero aprender mucho Y nos vamos a reír Tendré muchos amigos Y una profe nueva Voy contenta y creo Todos juntos a la escuela ¡Woo! 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 No te vayas por favor Quédate conmigo He perdido el tiburón ¡Woo! 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 Hoy es mi primer día Ya estoy en la escuela Ya estoy en la escuela Con mis amigos Y una profesora nueva ¡Woo! 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 Itzi d'Itsi d'Itsi araña Tenía mucha sed Entonces vino el agua Y se la llegó ¡Luego apareció Y a Itzi d'Itsi ayudó! ¡Y a Itzi d'Itsi araña Sin miedo aprendió Itzi, mitzi, araña, de nuevo el agua vio Pero al intentarlo el agua se cayó Vino Pelusina, Itzi, mitzi, rescató Itzi, mitzi, aprendió y de nuevo lo intentó Itzi, mitzi, araña, el vaso escaló Itzi, mitzi, araña, nunca lo dudó Itzi, mitzi, araña, de nuevo lo intentó Itzi, mitzi, tropezó y Kukila rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itzi, mitzi, araña, de nuevo lo intentó Itzi, mitzi, araña, por ti lo logró La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pero yo que las dos ruedas Patinaban, patinaban La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yupi! 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 Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Maramea, miau, 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 miau Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y a Don Gato le ha ladrado Maramea, miau, miau, miau Y a Don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado Maramea, miau, miau, miau Y en un árbol ha chocado Bagujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Maramea, miau, miau, miau Y en el suelo se ha estrellado Si a los dos varios pedazos Ahora conviene pegarlo Maramea, miau, miau, miau Ahora conviene pegarlo Al olor de las ardinas El gato ha resucitado Maramea, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Maramea, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Playa Alberta, alberca Piscina, pileta Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita Y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina Todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta Vamos a nadar Todos a la fiesta musical Que emocionante Irrepresante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Juguí buscaba en el cielo Un corderito, un corderito Buscaba y un corderito Blanco y juguetón No encontraba el corderito Corderito, corderito No encontraba el corderito Aunque lo intentó El tenubes del buscó Rebuscó y solo dio Bandas, conejos y fresas Y al cordero no Como el cordero no estaba Uno fabricó Las nubes vienen y van Vienen y van Vienen y van Las nubes vienen y van Y quietas no se están Y cuqui no quiere jugar Al corderito va a encontrar Y cuqui no quiere jugar Siempre sin parar Finalmente el corderito Corderito, corderito Alegre apareció Juguín ya ve al corderito Blanco y juguetón ¡Juguín ya ve al corderito! ¿Preparados? Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Janti Dante a Mura subió Janti Dante se engañó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Janti Dante a Mura subió Janti Dante se engañó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Pudieron a Janti recomponer Janti Dante a Mura subió Hanti Danti se cayó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hanti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Hanti recomponer Y los caballos ni hombres del rey pudieron a Hanti recomponer Oh, 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 oh Y el muro subió, hanty-danty y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a hanty recomponer Pudieron a hanty recomponer Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras tralará El mando de las mentiras tralará El mando de las mentiras Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras tralará Y del cielo caen verduras tralará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve tralará Y en verano hay mucha nieve tralará Muñecos, de suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes tralará Las hormigas son gigantes tralará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muñe La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muñe La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín Habría un ratón, tontón, hay que chiquitín, tintín Hay que chiquitín, tintín, en aquel ratón, tontón Encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón El gran jugué, tontón, tontón, el señor Martín, tintín Habría un ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tintín Habría un ratón, tontón, encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón, botón, tontón Debajo un botón, tontón, tontón Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, pa' mi patía. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia. La bamba, aquí allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Un, dos, tres, cuatro! Banda Banda Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, todos empezaron a bailar Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Verás que no te dolará, y pronto sonreirás Cleo, Cleo, me duele mucho el pie Ven a jurarme que no me siento bien Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira donde pisas, luego bajar Tecleo, Cleo, me duele la nariz Me he dado un golpe con la puerta al abrir Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolerán y pronto sonreirás Chicos, chicos, la rodilla me duele Me he dado un golpe en el suelo al caer Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira donde pisas y luego a jugar Eh, chicos, chicos, no me duele ya Puedo levantarme e irme a jugar En la granja de mi tío Ia, ia, o Una vaca hace mu Ia, ia, o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados, guapo El aranja de mi tío Ia, ia, o El aranja de mi tío Ia, ia, o Unos gatos hace miau Ia, ia, o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados, miau, miau En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Unos gatos hacen guac Ia, ia, o Con guac aquí, con guac allá Cuac aquí, cuac allá En todos lados, guac, guac En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Unos gatos hacen oink Ia, ia, o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, cuac allá En todos lados, guac, guac En la granja de mi tío Ia, ia, o Ia, ia, o Ia, ia, o El reloj marcó, la miga salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc. Colita subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, cuquín subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, jicoridicoridoc. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se da tirol es maudita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no ensucia el adelantar, pues come con cuidado como un buen colegial. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Me llamo Cuadrado, tengo cuatro lados, son todos iguales y perpendiculares, ¿sabes ya? ¿Cómo me llamo? Me llamo Triángulo, tengo tres lados, son muy naturales y muy originales, ¿sabes ya? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Me llamo Triángulo y yo soy el mejor. Soy muy perfecto, soy el más recto, soy el más libre y el más correcto. Soy muy agudo, el más cortudo, no voy a irme, soy testarudo. ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado. ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Me habla Laro, también el niño, está muy claro, yo soy un círculo. Ah, no, 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 porque soy curvo, dale un abrazo, bailemos juntos. Soy un cuadrado y yo un triángulo, yo soy el círculo, juntos bailamos. Soy un cuadrado y yo un triángulo, yo soy el círculo, juntos bailamos. A lavar las manos antes de comer, para estar seguros que limpias estén. Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará, con el agua enjuagar ya puedes empezar. A lavar las manos, a lavar las manos, a lavar las manos si vuelves de jugar, para estar seguros, bichitos no dejar. Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará, con el agua enjuagar ya puedes empezar. No lo olvides nunca ya, como Cleo y Cuquín, manos siempre limpias para ser feliz. A lavar las manos, a lavar las manos con Cleo y Cuquín, con el agua y el jabón lavarse y sonreír, lavarse y sonreír. A lavar las manos, a lavar las manos, a lavarse y sonreír, lavarse y sonreír, lavarse y sonreír. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya, cuando nada brilla más, tú nos muestras tu brillar. Brillas, brillas, brillas sin parar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes muchas ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Vamos a nadar Todos con cu, quin, quin, quin ¿Qué quiero aprender? Es muy chiquitín, es muy chiquitín, es muy chiquitín, y quiere nadar Igual que tu, quin, quin, quin Tú puedes nadar Ponte el bañador, igual que tu, quin, quin, quin Con su flotador, nada muy feliz Con su flotador, do, 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 nada muy feliz Con su flotador, do, do, nadar con cu, quin, quin, quin Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu, quin, quin, quin ¿Qué quieres aprender? Es muy chiquitín, es muy chiquitín, es muy chiquitín, es muy chiquitín, y quiere nadar Igual que tu, quin, quin, quin Tú puedes nadar Sí, sí Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama Este se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Tres monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Llamamos al doctor, por favor Un monito saltando en la cama Ata Luego lo esperamos Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama Un monito 감사합니다 Un monito alemán Un monito insignific source